un saludo amigos por acá estamos en boca de río voy a hacer uno de dos vídeos o sea lo voy a hacer en dos partes les voy a mostrar algunas imágenes que no mostré en el primer vídeo de boca de río espero que las disfruten también tenemos imágenes aéreas con un drone así que pues aquí vamos amigos en este punto estamos en la calzada de costa verde y boulevard aquí se delimita lo que es el municipio boca de río y veracruz se supone que de este lado aquí está buena cruz y de éste aquí comienza boca de río y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Así me dieron a crecer más en el canal. Les mando un abrazo a todos y espero en la segunda parte.